El huracán Milton, que alcanzó categoría 5 el lunes, con vientos de 286 kilómetros por hora, perdió algo de fuerza y cayó a categoría 4, con vientos máximos de unos 230 kilómetros por hora en su paso por México, causando fuertes lluvias y daños menores, según lo manifestó el gobernador de Yucatán. El huracán Milton se encuentra frente a las costas de Txilam de Bravo, a unos 120 kilómetros de la costa. Se espera que al mediodía esté frente a las costas de San Felipe y Río Lagartos, a unos 90 kilómetros. Avanza 15 kilómetros por hora hacia el oriente, rumbo a la Florida. Afortunadamente, solo nos han reportado inundaciones en el puerto de Celestún, algunos postes caídos, pero en general daños menores. Pues la verdad, miedo. Miedo y pues sí, un poquito de nervios, porque pues no sé, siempre, aunque por manos preparemos, nunca sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar, porque pues ahorita vivo un poquito más lejos del mar. Por su parte, la Coordinadora de Protección Civil agradeció el apoyo de la comunidad. Agradecer profundamente a la población de Campeche y de Yucatán, principalmente a todos los que viven en la costa de estos estados, en donde estuvo muy cerca el huracán Milton. Sin embargo, la población manifiesta temor y preocupación ante los estragos que las lluvias puedan provocar una vez que el huracán se haya alejado. En ese momento ya no sabes qué hacer, y más aún cuando no hay energía eléctrica y ya es de noche. Y no solo eso, sino que hay canales donde salen lagartos o cocodrilos, y pues ese es un peligro para la gente. Las medidas de prevención y la respuesta rápida de la población han sido clave para evitar daños mayores en México. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.